¿Te acuerdas de los que me preguntaste que si tenia camaradas? Ajá Lo mate Son ellos Si ¿Tú en el juego? Bueno, no importa ¿Me puedes mutear? ¿Me puedes mutear? Para que... Ah, ok, perfecto, perfecto, yo te muteo Móteame en el juego, por favor, muteame en el juego, por favor, muteame, por favor Todos van a escuchar a Tum Tum Perdón Perdón Esta es la buena, por 30 mil dólares, papá, ¿dónde vamos a caer? Donde tú quieras, llévame la victoria, viejo Ay, papá, ay, papá, ay, papá Vámonos ¿Vamos a caer en zona caliente o no? Pues quiero caer en turbina, pero no sé si llegué, creo que voy a tener que caer aquí Ok Y creo que no viene gente, eh Si, era la idea No viene nadie, al parecer, no se escucha nada No, creo... Agarraron un bote Uy, si tuvieron arma yo me reviento ese bote, carnal Vamos, vamos, vamos ¿Sabes cuál es el... No ha muerto ninguno, ah? Sí, 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 ya murió gente ¿Ya murió gente? Ok ¿Sabes cuál es el único problema? Que tú tienes el audio en todo, carnal Eh, no se olviden de reventar ese botón de like, papu Ahorita... Ahorita configuro esa... Allí estaba jugando bien, no sé qué pasó O sea, no le hemos movido nada, carnal Ah, caray, no lutearon aquí, entonces aquí vinieron Bueno, vamos a agarrar un carro, vente Acá hay uno atrás Vente, vente, vente Vamos a ir a la zona ya de una vez Ok A ver, ¿qué hay aquí de loot? Uff Buenísima Uy, mejor Hey, viene el carro, viene el carro, cuidado 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 Métete a una casa y escóndete Aquí hay gente, eh, cuidado Están en torreta, están en torreta Se fueron a guardar, se fueron a guardar Viene más gente, viene más gente, eh ¿Estás conmigo? Ok, aquí estoy, estoy abajo, ¿dónde estás? Ojalá, viste, ya me puse nervioso, era así Ven, avanza conmigo, avanza conmigo, avanza conmigo Porque voy a agarrar la altura Ok Oh, papi, ya no matan las explosiones Tiraron al explorador Hay un compa allá a la izquierda Hay dos a la izquierda Déjame, les danse unas granadas, espérame Espero que la flight revive llegue en un minuto Voy a agarrar el enemigo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dale papi, dale papi Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear Vente, vamos a avanzar a la zona Porque está lejos Acá vamos a buscar un carro enfrente Hay un güey ahí enfrente Que va a salir, va a salir No sé si lo veas ¿Va a salir? Sí, 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 no le hagas ruido Vente, vente, vente Vamos a andar, vamos a andar Voy a traerte, voy a traerte Sí, 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 sí Esta zona no pega mucho, ¿no? No, 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 no Pero vente, vente, vente Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos a ir por ese, vamos a ir por ese Vente, vente conmigo, vas conmigo Ok, nos vamos a subir a la moto Y lo vamos a seguir Y lo vas a rafallar detrás, ¿ok? ¿Estás conmigo? Súbete, 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 papi Súbete, papi, eso Vamos por él, vamos por él Es de nosotros, son cinco puntos Por aquí andaba, tiene que ir a zona No, no se ve Dale, papi, dale, papi, dale, papi Dale, papi Le bajé buena vida, le bajé buena vida Pero no se ve por el humo Ok No sé por qué, pero se quedó dormido, carnal Buena, 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 buena Lo medio lo estuneo, güey A lo mejor por eso Pero la posición también da muchos puntos Así que no, prefiero buscar otro Ya, tenemos 10 puntos Primer lugar, son 40 extra Son 8 kills Ya me está temblando hasta la quijada, carnal Mira, aquí hay un drop No, 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 hay gente Hay gente, sí, sí No es oportuno pelear todavía Aquí hay gente, mira Le caemos, le caemos, le caemos Le caemos, le caemos, le caemos Viene otro, viene otro, viene otro Viene conmigo, vengo, vengo No, se me trabó el juego, carnal No puedo creer No lo puedo creer, hermano No lo puedo creer Tum, tum, quédate ahí dentro Quédate ahí dentro, güey Quédate ahí dentro No te salgas, güey Escóndete, escóndete Agáchate, carnal Agáchate, que no te vea Que no te vea No puedo creer que se me haya trabado el juego ahí No lo puedo creer No te vayas a salir, güey Ahí quédate, ahí quédate No te vayas a salir Ni siquiera te muevas para que no te vea, ¿ok? No puedo creer que se me haya trabado el juego ahí Te lo juro No te muevas, güey No te muevas Si entra, le tiras el escudo Si es que te ve Si no te ve, no se lo tires, ¿ok? No te muevas, no te muevas No, no te jures el que se escuche Ya, ya, ya Si ya te curaste Así quédate, así quédate No te muevas, no te muevas Así quédate Ahí sigue el compa No puedo creer, hermano Se me quedó No, se me Yo iba a ir por él Pero dije, no, está lejos Me voy a ir a cobertura Y se me quedó congelado el juego Y me quedé parado Yo creo que le pasó lo mismo al que yo maté Así que, bueno, no me puedo quejar Espera, aquí viene gente Tú tranquilo, no te muevas No sé qué sigue haciendo ahí el enemigo, la verdad No, no, no Así, así, sí Nada más no muevas el personaje Porque se escucha los pasos Ok Ahorita se va a ir porque va a venir la zona Tú te quedas afuera de zona No te preocupes Ahí está, dale, dale, dale No, viejo Chale, carnal Sí, carnal Chale, carnal Ese, compa, yo lo pude haber matado Pero se me trabó Me pongo el arma en la mano Porque luego se ofrece Vamos a avanzar un poco a la zona Porque luego nos corretea Y vale que es Si, si, si Nos andamos bajo presión Me gustaría que nos robáramos un helicóptero Y vamos a bajar a posición Habías dicho, ¿no? Sí, 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 por eso Ahí va uno, ahí va uno Le llegamos los dos, le llegamos los dos Bájate, bájate, bájate Me pegaron una madre ¡No! No, hermano, no Híjole No me vas a creer lo que me pasó otra vez Este güey cayó por detrás Yo pensé que todavía estaba adentro Que no había salida No, hermano, de verdad Le disparé al compa Y no le pude hacer nada Porque el carro desapareció Pero era porque estaba flotando Yo no sé qué estaba haciendo flotando el carro, carnal Y de todas las balas que le pegué Dije, ¿por qué no le pego? ¿No le entran las balas? Fue al carro Al carro invisible, güey Sí, el carro de esas Es que el sniper que traigo no está nada bueno ¿Los escuchas? Allá se paró el helicóptero, ¿ya viste? Sí, sí, sí Ya lo exploté Ah, pero El problema es que le bajé los gráficos a medios Y ahora que quiero jugar con el sniper No veo de tan lejos No ves mucho, vale Que no Subí, subí, pero no veo a nadie Guacha, lo están rodeando, güey No, estoy muy nervioso Como voy a pegar el sniper, la neta Hey, tenemos gente acá atrás también, carnal Al 330 ¿Qué tan lejos? Northwest Está atrás de la piedra, güey Mira, 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 aquí vienen Están en la piedra Aquí enfrente de ti Ten cuidado que te están viendo los dos, eh 350, güey Te están viendo, te están viendo Ya vi, ya vi Ya los viste Trae el sniper también, carnal Sí, están rotando hacia la izquierda Yo cuido los de acá atrás Están temblando las manos Tranqui, tranqui Cuidado con el helicóptero No te voy a... Dale papi, dale papi, dale papi No, hombre La piedra no me dejó tirar el escudo, güey No Buena, cabrón Chale, ya me agüité No, 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 no Más bien, más bien Tráeme, tráeme ¿Te acuerdas de los que me preguntaste Que si tenía camaradas? Ajá Lo maté ¿Son ellos? Sí No te preocupes Ahorita, ahorita No cuenta, agua Enfrente, atrás, atrás Sí, tranquilo, tranquilo No, bien Shhh, me callo Se movió Aguanta Rush, rush, rush Mata al otro, mata al otro Puedes, tú puedes, tú puedes No, no, no No, no Gigi Ay, qué estrés, güey, qué estrés Dime que me dieron la kill Pues sí ¿Te arrebataron? Sí, sí me la dieron, sí me la dieron No, donde me fui a estrellar No Buena, cabrón No, me están disparando De otro lado también Me dispararon por la espalda también Sí, muy buena, carnal Muy buena Muy buena, muy buena Papi, te lo juro que le fallé una canta O sea No, no, no No se puede No se puede O sea Es muy difícil Es muy difícil Baja conmigo Baja conmigo Baja conmigo Baja conmigo Ahí voy Tengo uno acá arriba Arriba de mí Arriba de mí Hasta acá Hasta acá Hay gente acá arriba Aquí a la izquierda Tengo cuidado Aquí papi, aquí papi Y una vez, y una vez, y una vez No, la zona, güey Me tumbó la zona, güey No, pensé que lo había bajado, carnal Qué buena La zona, la zona bajó un chingo, güey Qué buena, carnal Todo el daño que le hice Papi, no le fallé nada Qué buena Vamos a agarrar lo que no Agarraron un carro aquí cerca Se van, se van, se van Ah, ya era de los chidos, güey Ahora te buscamos el Pero no te preocupes Ahí lo agarraron Ahí viene Se metieron aquí Se bajaron, güey Se bajaron Aquí andan, aquí andan, aquí andan Aquí andan Vente, vente, vente Ven conmigo, ven conmigo Vente, vente, vente Vente, vente, vente Hay un buen de banda aquí, güey Tíralo, tíralo, por favor Aquí está, vente, vente, vente ¿Dónde está? Está arriba, está arriba de nosotros Está arriba de nosotros Verga ese humo, güey Qué feo No lo robaron, güey ¿En serio? Sí, no, 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 te lo dio, te lo dio No, 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 tranquilo No, 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 no No pasa nada Así, no pasa nada Hay uno arriba de nosotros Está por aquí atrás Ven, ven, ven conmigo, ven conmigo No, 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 regresa, regresa Sí, arriba el güey Ya tengo mi chingadero otra vez, eh Tíralo, tíralo, tíralo Aguas, aguas, aguas Aguas, carro, carro ¿Dónde estás, papo? Ya, 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 ya Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Está arriba del otro edificio de atrás Güey, me está dando una madriza ¡Hablo, mamá! Muerto, 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 muerto Era de los primeros lugares No, hasta no lo alcanzamos Buena, 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 buena No, me robaron el iPad Era el iPad y el otro, güey Pero eso no los alcanzamos, güey Chale, pero Yo lo rematé, güey O sea, estaba tirado Y te lo quería rematar Y pasó el carro, güey Sí Oye, pero chale Porque esos compas Podían ganar los 30 mil dólares A Ramón La acabamos de regar ¿Para qué viene? Va un buen de carro Va un buen de carro No, no, espere, güey Agáchate, güey Agáchate, güey Agáchate, güey Agáchate Tum, tum Sígueme, güey Vente, vente, vente Aguanta, me estoy curando, me estoy curando Sí, sí, ya, ya, ya Vente, sigo Vente, vente, vente Por acá abajo del puente Vamos a cruzar nadando Vente, vente, vente A la iPad y al otro Y a su compañero Aquí veo uno enfrente, eh Vamos a ver si lo podemos atropellar Ahí estamos, vamos a bajar a pegarle ¿Qué pedo? Tú vete el carro otra vez Súbete el carro otra vez Súbete el carro Súbete el carro Súbete el carro Uno, uno, uno Ahí está, ahí está, ahí está Estoy viendo A este le puedes pegar De la moto Está difícil, ¿verdad? Un poco, sí, sí, sí Güey, ay, le pasaste por encima Sí, sí, ¿verdad? Ya lo habían atropellado una vez Yo pensé que sí se moría, güey Brincó tantito de más el carro No, le pasé por encima No, hombre Tú vete el carro, papi Tú vete el carro Ya, ya, ya Oye, puedes manejar el carro ¿Sabes cómo cambiarte de asiento? Eh, con A me dice A ver Sí Pero es que puede que Puede que no lo controle bien Y me salga yo la zona, eh Es que ocupo No quiero que te mueras por zona, güey Es lo que no quiero, güey Te ocupo recargar Vamos a recargar Dale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bájate, bájate, bájate Ya bájate del carro Nos acaban de bajar del carro Aquí, quédate atrás de la roca Vamos, ponga caso Ah, no te va a quedar abierto esto, ¿no? ¿Está vuelando uno? Hija No, me bugeó un poco esta cosa A ver, me empujó Me empujó, me empujó No No El mago, güey Ay, pinche mago Me mató la zona, güey Con esa tropeña El mago El mago me empujó Ah, no ve, no, güey Bestia, carnal Es que si Ahí Mira, si yo me hubiera cambiado Y tú manejabas Recargaba Ya volvía a manejar Pero nos deshabilitaron el carro Porque me bajé a recargar Si lo hubiéramos intentado Como quiera, papi No había problema Pues ya era la última, ¿no?